Finalmente el radicalismo decidió seguir formando parte de Cambiemos ajustándose a una nueva propuesta de ampliar la posibilidad de participación de otros partidos a lo histórico convenido en Gualeguaychú. Esta decisión en realidad fue basada en que lo diferente nos nutre y que hay otros partidos, como nosotros inclusive dimos el caso de San Luis, que hay otros partidos que pueden aportar, que pueden nutrir, no solo con ideas, sino que con dirigentes, con técnicos, al gobierno para una mejor gestión de la República. Cuando Cornejo hizo uso de la palabra días atrás, dijo que no estaba de acuerdo con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, habló acerca del tema de la jubilación, de los precios más caros, de la situación económica. ¿Esto era uno de los temas que se trataron en la convención? Sí, en realidad Cornejo habla como presidente del partido y en su discurso, un discurso netamente político y muy claro, observó lo que trasciende fueron las críticas, pero también hubieron adhesiones a las cosas que se están haciendo bien dentro del gobierno nacional. Pero tal como decís vos, en el plano político el radicalismo no concuerda con las prácticas políticas que se han tomado en algunos ámbitos del gobierno nacional. Y consideramos que tenemos gentes, dirigentes y técnicos que tienen propuestas superadoras a las que se vienen aplicando hasta ahora. ¿Esta es la invitación a que el gobierno nacional los haga participar de las decisiones que tome y no lo haga de forma arbitraria? Sí, aumentar la participación, porque si bien el radicalismo participa, pero nuestra propuesta para este nuevo frente, para esta nueva coalición, es tener una participación mucho más activa de la que hemos tenido hasta ahora.